Bombazo, Jimmy Medranda, Horacio Tijanovic y Brian Cabezas fueron ofrecidos a Piñerol. Medranda, lateral izquierdo, 1'65", colombiano que quedó libre tras su paso por la MLS. Tijanovic, extremo izquierdo, 1'73", 27 años y que quedó libre tras jugar en Banfield. No sé si sería cupo de extranjero porque es argentino uruguay, doble nacionalidad. Por último, Cabezas, extremo también izquierdo, ecuatoriano ambidiestro y está libre tras su paso por el Atalanta de Italia. ¿Y a ustedes, les gustaría alguna de estas llegadas?